Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida también a los que están en Zoom. Es una alegría esta reunión. A mí me compete en particular comenzar la reunión porque soy tanto el editor, consolidado Constantini, de la editorial Elirio de Ariadna, como el profesor de Formación y Vocación Humana. Así que es una alegría que podamos compartir la presentación de este libro, Elirio de Ariadna, aquí en Formación y Vocación Humana. Juliana Pierre es la directora de la colección Ananta, de Elirio de Ariadna, que ha editado, ya va a hablar de ello, toda una serie de textos contemporáneos como el que hoy presentamos en relación a lo que es el yoga, el budismo y la espiritualidad operativa que es tan rica en nuestra época. Juliana Pierre es escritora, es traductora y además, como decía, es la directora de la edición Ananta, de la colección Ananta de Elirio de Ariadna. En Elirio de Ariadna hemos editado, además de este libro de Freeman, el libro de Espejo del Yoga, también de el director Richard Freeman y muchos otros de la tradición de Patavi Shoys y de otros autores del budismo contemporáneo. El doctor Leonardo Anante es el decano de la Universidad de Estudios Orientales y de Filosofía de El Salvador y es el director de la formación vocación humana, de la Fundación Vocación Humana y es principalmente un gran conocedor de la obra de Carl Gustavion que en Elirio de Ariadna ha sido el responsable, el editor, tanto del libro rojo como de un texto de esa autoridad que es el libro rojo, claves para la comprensión y un libro inexplicable. Y aprovechamos para anunciar también, a cuidado de el doctor Leonardo Anante, los libros negros de guión que están próximos a aparecer en la editorial. Bueno, muchas cosas más podríamos decir, pero comencemos a hablar del libro que hoy nos ocupa. ¿Me escuchan? ¿Sí? Les aviso que perdí la voz hace dos semanas y no dejé de trabajar desde entonces. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando bien? Mejor así. Así que bueno, voy a hacer un esfuerzo para ser audible, pero no sacrificar mis cuerdas focales. Gracias. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a Leandro y Leonardo y a todos de vocación humana que aquí presentamos el primer libro de la colección Ananta, que era Yoga Mala, que es un libro que toda la colección nació del deseo mío de transmitir en español libros que yo consideraba como tesoros y que me extrañaba, que no estén disponibles. Y para mí es muy importante que el lenguaje no sea un obstáculo, sino más bien que sea una herramienta para nuestros estudios y nuestra profundización. Y como hablábamos, hace poco hay un gran anhelo en este momento tan complejo de nuestra vía moderna de profundizar y sobre todo de hacerlo en grupo que es tan especial. Entonces, gracias por recibirnos una vez más aquí en Vocación Humana. Y también muchísimas gracias a todo el equipo de El Hilo de Ariadna. Aquí presente tenemos a Claudia Deleu, que hace que todo sea posible. Cristian Constantini, que también nos está ayudando. Soledad Constantini, que no está, pero siempre está. Y todo el equipo que está por detrás, porque cuando vemos un libro parece que es un objeto bastante sencillo, pero es un gran equipo de gente. Y están ahí presentes. Y yo les agradezco profundamente. Y también siempre mi hermana traductora, Zaira Valerín, que tampoco está, pero bueno, está presente en todas las páginas. Este fue un libro que nos sacó sangre, sudor y lágrimas por muchos motivos. Es un libro escrito por mis maestros directos, personales, Richard Freeman y Mary Taylor. Y es un texto, La Bhagavad Gita, que para mí es como el texto de mi vida. Y creo que mucha gente comparte la misma visión. Es un libro que ha guiado a grandes seres como Gandhi, como Thoreau y tantísimos más que van a mencionar Bernardo y Leandro. Pero para mí es un libro que, o es un texto, es una conversación que me sigue nutriendo y a dónde voy para buscar respuestas cuando no sé más qué hacer. Y es un texto que plantea en la primera página que no sabemos qué hacer, que necesitamos a alguien que nos guíe. Entonces, para mí es un libro que reúne mis guías en este mundo, que son Richard Freeman y Mary Taylor, y después a Krishna y a Arjuna, que me guían desde lejos y desde siempre. Y compartimos muchos. Es un libro bastante ambicioso. Es un gran reto tomar un texto sagrado milenario. Y lo que ellos han hecho es escribir diez capítulos de comentarios sobre cómo la Bhagavad Gita nos sigue hablando, sigue siendo tan relevante en un mundo tan distinto al mundo que describe, de unos tres mil años atrás, en un campo de batalla entre dos clanes, en una guerra fratricida. Y después lleva una traducción nueva, completa, hecha por Richard desde el sánscrito. Entonces, al menos como traductora tenía dos retos, que era traducir la obra de mis muy queridos maestros y después atender a la traducción queriendo ser fiel a un texto que para mucha gente es uno de los más sagrados que conocen. Y para mí es imposible que todo este proyecto no sea sumamente personal. Por suerte eso me inspiró siempre a quedarme despierta un par de horas más en búsqueda de no cometer errores. Entonces, una cosa que dice Krishna adentro de la Bhagavad Gita es que el yoga no es para quien no sabe prender un fuego. Y uno de los grandes motivos de este libro es la importancia del trabajo y del esfuerzo. Y creo que a veces en nuestra búsqueda espiritual contemporánea tenemos la confusión de si nos tenemos que quedar sentados en meditación o si tenemos que salir al campo de acción. Y este libro y los comentarios de Richard y Mary se dedican a contestar. Pero bueno, en mi actividad como editora y traductora me hacía la misma pregunta. Si tenía que enfocarme en el esfuerzo o luego soltar un poco más el resultado. Que siempre es un desafío que nos toca. Equivocarse con un libro siempre es un riesgo porque queda impreso para siempre. Pero bueno, una de las cosas que nos dice la Bhagavad Gita y también que lo dicen Richard y Mary es que toda acción trae su consecuencia. Y que a veces las consecuencias nos intimidan pero tenemos que actuar igual. Cosa que yo también recordaba siempre mediante el proceso de este libro. También como alumna de Richard y de Mary los acompañé un poco en el proceso de este libro. Ellos, Richard y Mary, están casados desde hace muchos años y también trabajan juntos como docentes, instructores de yoga. Ellos armaron un estudio en Boulder, Colorado, donde trabajaron durante 30 años y ahora comparten su tiempo entre Tailandia y Estados Unidos. Pero este libro es el producto de una conversación, una larga conversación entre ellos. Lo cual es genial porque la Bhagavad Gita también es una conversación. Son dos textos a dos voces y esta pregunta y respuesta siempre enriquece y nos aporta una cosa más de ambigüedad que a veces nos aporta una única voz. Y una cosa que siempre señala Richard cuando habla de la Gita es que a veces Arjuna, el príncipe héroe del libro, hace preguntas y las respuestas de Krishna no siempre son tan astinadas. A veces pidan más preguntas. Entonces sucede un proceso parecido en la hechura del libro de Richard y Mary que durante muchos años han estudiado y han enseñado la Bhagavad Gita. Entonces este libro es el fruto de muchos años de trabajo y tiene ese gusto de madurez, de honestidad, de fidelidad. Y obviamente los 18 capítulos de la Bhagavad Gita no los vamos a resumir hoy. No lo vamos ni a intentar. Decimos con Bernardo que siempre hablar de este texto es uno pierde antes de empezar, que es demasiado vasto. Pero una de las ideas fundamentales de la Bhagavad Gita, o por lo menos en lo que me han enseñado y lo que yo he encontrado en mis lecturas, es el concepto del servicio. Y que la clave de la práctica contemplativa en el fondo no es liberarse uno, calmarse uno, sino es estar mejor al servicio de otro. Entonces, y una de las cosas es que en realidad la devoción o el servicio siempre es una cadena. Somos varios, somos muchos. Entonces yo aquí al servicio de Richard, quien está al servicio del texto original, quien está al servicio de todos. Y también estamos aquí al servicio del lector y ustedes en conjunto con nosotros, como parte de la comunidad de practicantes que queremos crear que está al servicio del mundo. Y me parece que el mundo los necesita. Y estos tiempos de crisis consideramos que son únicos, pero leyendo la Bhagavad Gita, vemos que las crisis siempre estuvieron, pero por suerte también la buena acción siempre es posible. ¿Qué es lo que se llama? Para mí, me cuesta hablar de este libro y de este texto sin que sea muy personal y emocionarme un poquito. Es muy especial para una alumna poder trabajar con el material de sus maestros. Y esto nos, esto es lo que me pasa a mí con la traducción y después la oportunidad, gracias al hilo, de publicar este libro, está el secreto siempre presente del vínculo como centro de la experiencia contemplativa. Y de que no existe el yoga de una única persona, siempre somos dos o tres o cuatro o mil. Y el corazón de la Bhagavad Gita, en mi humilde opinión, se encuentra en el vínculo entre Krishna y Arjuna, ¿no? Entre dos amigos en un plano, son como compañeros, también maestros y discípulos, soldados sobre el mismo campo de batalla, pero son inseparables y este libro y el texto que ofrece nos hacen la pregunta para mí fundamental de que es ¿qué significa nuestra práctica personal en relación a los demás y al otro? Y si es algo que hacemos solo para nosotros, para iluminarnos solitos bajo un árbol, como ha sido más bien el camino de la seta tradicionalmente en la India y en otras tradiciones, o si no más bien nos toca hacer este trabajo como grupo. Y creo que es una pregunta muy importante para hacer en estos tiempos difíciles, cuando es muy tentador retirarnos del campo de acción, porque está agresivo, está difícil. Y una vez estaba en una conferencia de yoga y un muchacho joven preguntó a una maestra bastante más experimentada ¿por qué no podemos ir al bosque ahora? ¿por qué hace falta esperar? Y ella lo miró y le dijo, porque el bosque es fácil. Que me parece que una de las muchísimas cosas que podemos llevar de los 10 capítulos de comentario de Richard y Mary, después del texto mismo, es que el bosque es fácil, el campo de batalla es muy difícil, pero nos ofrece grandes frutos, pero no actuamos para los frutos, no se preocupen. Pero bueno, que el tesoro al final del camino es el amor y es saber que no nos retiramos antes de tiempo y que nos entregamos completamente. Y creo que como madre de dos adolescentes, la idea de entregarse y de dejar todo y de hacerlo en conjunto con otras personas y no solo en un cuarto con otra pantalla, esta es una idea que se aplica en muchísimos contextos distintos. Cuando me estaba preparando, me di cuenta que obviamente Richard Freeman y Mary Taylor para mí son personas muy distintas que van a ser para ustedes, que van a figurar más bien como nombres impresos en un libro, pero para compartir un poco Richard, encontró la filosofía del yoga como estudiante, filosofía en la Universidad de Chicago hace unos cuantos años. De ahí llegó rápidamente a la India, vivió bastante tiempo como mendicante, se metió muy de lleno y en un momento, como pasó para varios buscadores de esa etapa, terminó de vuelta en Estados Unidos por un asunto familiar y en lugar de vivir en el bosque, vino al campo de acción, fundó una escuela de yoga y se dedicó durante más de tres décadas a enseñar. Y es alguien que ha traído una gran mente y una gran capacidad filosófica, no solo a la práctica física de asana, sino a unir para mí teoría y práctica en todo momento, que es un arte importante. Su esposa y compañera de práctica, Mary Taylor, nadie sabe, poca gente sabe esto, pero fue una de las discípulas principales de Julia Childs, fue una gran cocinera. Y se hartó del mundo de la cocina, encontró sentido en el mundo del yoga, y bueno, junto a Richard hace también más de tres décadas que enseñan. Y vamos a decir que Richard es alguien, diría más bien, tocado por la gracia, y Mary es alguien que tuvo que aprender el camino del esfuerzo. Y juntos logran plasmar estas dos corrientes en estar abierto a fuerzas misteriosas y después hacer el trabajo duro cotidiano y diario de sostener y cuidar. Que este es otro mensaje, bueno, recorrente de la Bhagavad Gita, de que nos podemos abrir y entregar, pero también tenemos que estar dispuestos a trabajar. Y creo que por último, lo que les quisiera decir es que uno de los mensajes que recurre tanto en el libro Cuando el amor se revela, como en el texto de la Bhagavad Gita, es que el yoga no es fácil. Que es un camino que nos pide mucha humildad. Y que hasta Arjuna, él tiene este momento fantástico cuando pide, cuando ya aprendió un poco, aprendió un par de sendas de yoga, y cree que ya está bastante más tranquilo, y le pide a Krishna revelarse en su forma divina, real. Y cuando esto sucede en el capítulo 11, que deberíamos leer todos, siempre, Arjuna se pega un susto, para usar una buena palabra, terrible, y termina peor de cómo empezó en el campo de batalla, con la boca seca y los pelos de punta. Y en ese momento, muy aterrado por el resplandor del universo en toda su potencia, mira a su amigo, a quien ha sido hasta ahora su amigo, carrocero, Krishna, y le dice, te quiero pedir disculpas. Si en el momento relajado, te dice, eh, Krishna, pasame el mate, o algo así por el estilo, porque no te conocía de verdad, y ahora sí te conozco, y no te quiero faltar respeto. Entonces me nace, como siempre vuelvo, vuelvo a este punto muchas veces en mi lectura, porque siento que nos pasa todos los días, de estar muy cerca, pero no darnos cuenta del resplandor que tenemos al lado. Y que también hacer un libro es tentador, pensar que lo leímos, que lo entendimos, que es un texto que conocemos, que lo tengo. Ah, no, eso ya lo leí. Pero bueno, así como Arjuna se da cuenta de que no lo conocía a Krishna, este es un material insondable, y que lo que nos toca es volver a leerlo, volver a juntarnos para hablar de esto una y otra vez. Y así entregarnos por último, al final de todas las enseñanzas, Krishna le dice a Arjuna, bueno, te bajé letra, te di cátedra, pero olvídate de todo eso y simplemente abandona todos los dharmas y ven a mí. Entonces la lección última es, hacemos, bueno, una de las lecciones, hacemos nuestro trabajo, lo entregamos, pero tenemos este último soporte, este último apoyo, que es estar juntos. Así que bueno, muchas gracias por unirse hoy para compartir con nosotros. Buenas noches, bueno, quiero agradecer a Leandro Pinkler y a Julián Apié, felicitarlos en realidad por esta edición de la Barba Batita, es un libro efectivamente insondable, y creo que todos los grandes libros, sobre todo este que es único, es bueno que se vuelva a traducir, o se vuelva a editar en este caso, porque es una edición y traducción, porque seriamente, como lo es en este caso, y de modo inspirado también, porque creo que es muy importante este caso que no solo sea serio, académicamente o filológicamente, sino que también se trate de personas que practican y por lo tanto viven en alguna medida el mensaje insondable del yoga en general y de la Barba Batita en particular. Por eso, tratándose de un libro de eminente raíz hindú e india, en el doble sentido de la palabra, en realidad es la misma raíz, pero bueno, se suele distinguir a veces entre indio e hindú, en las dos cosas, es la quinta esencia de lo hindú y de lo indio, y sin embargo, es un texto que efectivamente, esas son sus raíces, da frutos o puede dar frutos a todo el mundo, en la medida en que se lo pueda no solo traducir a nivel filológico, sino acercar, digamos, a la circunstancia más concreta en la que vive cada cultura, y allí que se trate de una edición que independientemente de presentar otra vez el texto, que está muy bien en su transliterado del sánscrito y traducido, creo que es la traducción del inglés y del castellano, pero presenta una introducción muy interesante, muy asequible, muy, diríamos, yo llamaría amable, seria e inspiradora. Acá el título dice, para iluminar la vida moderna, y creo que está muy bien, porque creo que lo hace, a mí es un texto que me llevó, por eso lo felicito, que se hayan abocado a esta labor, tanto a Lido Ariadna, a Soledad que no está acá, a Leandro, y a Julia que lleva adelante esta colección Ananta. También me estaba dando cuenta, mientras hablaba Julia, porque no soy senso perceptivo, así que tardo en darme cuenta de muchas cosas, pero entre otras estas, que, de hecho, porque Leandro me había mandado el libro, y se me traspapeló, me tuvo que mandar, bueno, son acciones así de distracción, cosa que no habla bien de mí, pero bueno, en todo caso, recién me di cuenta que tiene un caracol, o una caracola, ¿no? Porque ya me había dado cuenta, pero no lo había, no me había dado cuenta. No sé si está hecho a propósito, pero efectivamente, cuando se abre el vagabondita, una de las primeras cosas que uno, no exactamente de las primeras líneas, pero a pocas líneas, cuando empiezan a anunciar que va a empezar el combate, comienzan con distintos instrumentos, anunciarlo, pero prevalentemente con caracolas, ¿no? Y está, sí, me imaginé. Y, por supuesto, que la caracola principal, o más relevante, es la de Krishna, y la de Arjuna, y la de Vishnu, que en el fondo es la caracola del Dharma, o sea, en el fondo, la caracola representa al Dharma, el budismo retoma ese simbolismo, de hecho, en el budismo se utiliza físicamente, ¿no? Las caracolas para tocar con ellas, ¿no? Y, por supuesto, por ejemplo, por eso estaba buscando recién, en uno de los pasajes, por ejemplo, en el capítulo 1, 2, se dice, en este caso es Bishma, ¿no? No es este, o sea, es del lado de los Kurus, ¿no? De los Kauravas. Para aclamarlo a él, o sea, a Duroyana, ¿no? Que es el lado de los Kauravas. El anciano abuelo de los Kurus rugió a todo volumen y sopló su caracola poderosamente. Entonces, una caracola, cada caracola, en realidad, cada caracola representa un Dharma diferente, porque uno de los problemas que se presenta, no solo el Bhagavad Gita, sino el Mahabharata, es que hay Dharmas conflictivos, ¿se entienden? Esto es un tema bastante interesante, que por ahí nos resulta incómodo, como que el Dharma de uno, en principio, no coincide tan fácil con el Dharma del otro, ¿se entiende? Si yo sigo mi Dharma y el otro sigue su Dharma, en este plano es como que se chocan, se resuelven los Dharmas conflictivos cuando uno hace el paso a lo alto, ¿se entiende? Cuando uno va hacia lo alto, se consiguen los Dharmas. Terminó, Julia, creo que sus últimas palabras fueron justamente esta idea de hacer un salto a entregarse a Krishna. Bueno, es como si fuera, si hago ese salto, entonces esos Dharmas conflictivos, no es que se resuelvan del todo, pero por lo menos se pueden, en cierta manera, conciliar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero por supuesto, la caracola de Krishna y de Vishnu, y por ende de Arjuna, y es cierto que esto es un diálogo entre, es un diálogo, está muy bien, entre Krishna y Arjuna, es el fundamental, es el que está representando el Dharma más alto que podemos oír. Y hablando de oír, en la India está mucho este juego de, en todas las tradiciones, pero estamos hablando de la India, de el oír, el escuchar, el ver o el no ver. Y fíjense que, si ustedes toman el Bhagavad Gita, recordemos que tiene 18 capítulos, uno abre el texto y lo que aparece, primeramente, las primeras palabras, aparece un nombre. Muchos de ustedes que están acá conocen perfectamente el texto, o quizás no, no lo sé. Pero, en todo caso, el nombre que aparece es de un rey ciego. Es el rey de los Kurus, de los Kauravas. Es Dhritarashtra. Dhritarashtra es el rey ciego. Dhritarashtra les dijo, se supone, se ponen de paréntesis, porque no está dicho a quién, a Samyaya. Samyaya es un ministro, es como el sabio, un ministro sabio. Y le pide, le dice concretamente, así empieza la Bhagavad Gita, ¿qué hacen mi gente? Estoy leyendo de la traducción de Freeman Taylor, o de Julian, no sé. ¿Qué hacen mi gente, un ejército, ponen de paréntesis, y los hijos de Pandu, reunidos y deseosos de pelear en el campo del arma, en el campo de la acción? ¿Se entiende que estamos hablando de una guerra, en principio, como dijo Julia Fratricida, en principio son como los conjuntos de primos, los Pandavas y los Kauravas. En principio, uno diría, entre comillas, no están así, después no se da cuenta que no están así, los buenos y los malos, pero no están así, no están así. Los Pandavas y los Kauravas. Obviamente, Arjuna, el protagonista, o el coprotagonista del Bhagavad Gita, que es un héroe Pandava, está la ciudad Astinapura, digamos, tomada por los Kauravas, y esto es como el preludio de una batalla, el Bhagavad Gita. Es todo lo que pasa antes de la batalla, pero lo que pasa externa, pero sobre todo internamente. Entonces, vuelvo a la idea. Ristar le dice, le pide a San Yaya, él es ciego, que le diga qué está pasando en esa batalla. Después voy a hablar un poquito más de los términos que aparecen ahí. Y le dice, ¿por qué le dice? Porque él es ciego. Pero, ¿por qué le pide a San Yaya? Ah, porque San Yaya, eso lo sabemos de antes, ¿no? No lo sabemos de la batalla. O sea, bien que el Bhagavad Gita es un texto que está dentro de la épica más larga de la India, es el Mahabharata. O sea, Mahabharata tiene 18 libros, con muchos capítulos. Y en el libro 6, del capítulo 25 al 42, está el Bhagavad Gita. Algunos consideran que es una intercalación posterior, a mí mucho no me importa. Porque la idea es que, digamos, deje perfectamente y da sentido, ¿no? Lo que importa es que, en todo caso, tenemos algunos datos por fuera del Bhagavad Gita. Y allí lo que sabemos es que San Yaya recibió, a través de Biasa, que es el supuesto escritor, el don divino de la visión. Poder ver, me dice, bueno, cualquiera puede ver una batalla. No, él puede ver desde todos puntos de vista. Es como si tuviera esa foto, la forma que tenemos en internet, que podemos ver, pero mucho más. Porque no solamente podemos ver 360 grados, sino que él puede ver los sentimientos. Puede ver qué pasa dentro de las personas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, hay que entender que el Bhagavad Gita es lo que le dice un vidente a un ciego. ¿Y quiénes somos los ciegos? Por lo menos soy yo. ¿Se entiende? Acá un ciego, por supuesto, por favor, no se explica que un ciego físico sea un niño, pero tiene todo el simbolismo acá del ignorante, el que no podría verlo, aunque tuviera ojos. ¿Se entiende? Entonces, todo eso que ocurre en el Bhagavad Gita es en un sentido visionario, pero en realidad es lo que se escucha. Y en realidad, la revelación inicial de los Vedas más antiguos, Vedas tiene que ver con la misma raíz que ver, era sin embargo la Shruti, es lo que se oye. Entonces, por supuesto, quiero hacer una aclaración interesante, porque las dos primeras palabras que aparecen cuando habla Dhritarashtra, es, lógicamente, cuando uno lo escribe en castellano o en inglés o lo que fuera, uno tiene que dar vuelta la pregunta, pero las dos primeras palabras que aparecen en Sáncrito, una al lado de la otra, tiene otra sintaxis, en el Sáncrito, es campo del Dharma, campo de los Kurus, campo del Dharma, Dharma Shetra, Kuru Shetra, es decir, el campo, quiere decir que la batalla se da en un doble campo, en dos capas, el campo del Dharma es el campo profundo, es lo más importante, es una batalla que tiene que ver con la lucha entre Dharmas, ¿entiendes? Son los Dharmas conflictivos que se ponen en juego, ¿se entiende? Eso es lo que está pasando, están luchando los Dharmas, es decir, las profundidades, el sentido de la vida o el sinsentido de la vida de los que intervienen allí, pero, también es una lucha física, es el campo de los Kurus, ¿por qué de los Kurus? Porque independientemente de que Kauravas son un grupo de primos, todos descienden, tanto los Pandavas como los Kauravas, descienden de un Kuru, ¿entiendes? El campo de los Kurus es el campo de los familiares, ¿no? Es como que hay una capa ancestral, pero real, y una capa, digamos, sutil, profunda, que es en realidad la que más nos importa y es lo que hace que este, a ver, que este texto traiga un mensaje universal, lo cual no quita que, bueno, lo otro, porque a veces aparecen algunos nombres raros, por suerte, el Bhagavad Gita, salvo el primer capítulo, después no aparecen muchos nombres raros, digo, porque si no, el que no está avisado se pierde, imagínense que el Mahabharata es una épica que tiene 100.000 shlokas, o sea, dobles versos, es la epopeya, una de las epopeyas creo que hay otra más extensa del mundo, así que por ahí aparecen referencias a personajes que no tienen especial relevancia en el Bhagavad Gita, por eso que es cierto que al menos uno lo puede leer sobre todo entendiendo la base de lo que está ocurriendo como dijo Julia en el diálogo de enseñanza entre el maestro y el discípulo que los dos, es verdad, los dos son guerreros también, los dos son guerreros en principio físicamente Krishna es el cochero el que lleva el carro y Arjuna es el, en realidad es el que va a liderar o uno de los que va a liderar esta guerra del lado de los Pandavas y es justamente ¿qué le pasa a él? está vacilando porque es un hombre noble Arjuna es interesante la palabra Arjuna porque Arjuna tiene la misma raíz que la palabra plata como Argentum como Argentina ¿me suena? ¿no pasa? ojalá fuéramos Argentina una especie de Arjuna bueno, ojalá se me ocurrió hace un momento me están inspirando acá con el caracol y toda esa cosa no me ocurre mucho bueno, la cuestión es que obviamente tradicionalmente este texto ha sido leído releído un solo comentario no quiero hago inglés con cuestiones eruditas pero el primer comentario importante digamos de la tradición de la India lo hace un maestro del Vedanta que se llama Shankara 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 es del fin del siglo de los años 788 820 se cree por ahí en esa época Shankara claro, era un maestro del Vedanta del Vedanta Advaita que de alguna manera tiene una visión que contrasta un poco ahora en la India hay mucha complementariedad más que contraste pero en principio contrasta con la visión del Bhagavad Gita ¿en qué sentido lo digo? en el sentido por lo menos en superficie contrasta después profundamente yo creo que no contrasta porque para Shankara como es un Vedantino básicamente todos graspan todo es el absoluto y en cierta manera es como si pudiéramos decir estoy simplificando un poco perdonen como si Shankara predominara la vida del conocimiento donde de alguna manera si yo conozco y comprendo que todo es lo absoluto en definitiva digamos todo Maya es Brazman Brazman es Maya y terminó el asunto y de alguna manera él igual hace un comentario interesantísimo pero muy Vedantino es el de Shankara quiero decir no no pone énfasis en el valor que sí le da el Bhagavad Gita a los aspectos devocionales y de servicio que mencionó evidentemente Julia que voy a hacer referencia bueno no importa pero digo igual es muy interesante leerlo Shankara por otra parte Shankara tuvo vínculos con el tantrismo en la India nada es tan monolítico pero digamos su comentario tiene esas características igual no deja de ser un comentario inevitable maravilloso hay otro de Ramanuja que es un Vedantino que no es tan extremo justamente que acepta la multiplicidad que es del siglo XI y por supuesto tenemos muchos más no voy a aburrir hay uno igual muy interesante para hablar de algo más contemporáneo de Aurobindo que es muy original y que en cierta manera lo vincula con el yoga integral que él propone el yoga integral para él es que en cierta manera el yoga debiera incluir todo el cuerpo la acción la devoción el conocimiento bueno eso es lo que él llama yoga integral que parece yoga tántrico por supuesto ni que hablar que este texto ustedes lo saben muy bien influyó muchísimo en Gandhi es decir para Gandhi el sermón de la montaña y el Bhagavad Gita fueron sus dos ejes principales ¿no? y él no lo podía leer en Sángito no sabía Sángito pero le dio en Bengali y en el comentario en el prólogo inicial que escribe termina diciendo lo bueno del Bhagavad Gita es que hay una sola regla una sola regla dice lo que dijo Julia no apegarse a los frutos de la acción ¿no? si yo no me apego a los frutos de la acción en el fondo de allí se no es que por eso no haya otras reglas las otras se derivan claramente de esa esa actitud fundamental ¿no? de desapego obviamente lo que es interesante es que Freeman y Taylor a ver la introducción es un estudio no es un mero prólogo por lo tanto no lo puedo resumir pero me parece que le ponen mencionan todos los aspectos del Bhagavad Gita o de la Bhagavad Gita pero por ahí le ponen más énfasis a lo que está en el título es decir al tema del amor ¿no? y es muy interesante cuando dicen leo un pasaje de lo que dicen en la introducción dice que ponen a Krishna justamente como que Krishna representa el amor en su pureza como personificado ¿no? dice por supuesto Krishna se manifiesta en formas tangibles e intangibles en formas también aterradoras como mencionó Julio antes pero pero en su forma más pura y dulce estoy citando ahora se supone se presenta como el amor en sí mismo ¿no? la capacidad que existe agrega estoy hablando estoy citando ¿no? que existe dentro de todos y cada uno de nosotros para perdurar y florecer ya entonces no sería solamente Krishna sino que como tal algo externo sino que se trataría de una capacidad que está en todos nosotros para perdurar y florecer el amor sigue diciendo es la expresión máxima de la interconexión el amor es un acto de reciprocidad abierta y luego aclaro una cosa muy importante para no quedar vieron una especie de buenismo tontuelo es que que no da lugar para eso es que dicho esto aclaran que el amor justamente tiene que no puede por eso desconocer el sufrimiento como diciendo no todos somos buenos el amor es el amor y no estoy a ver lo bueno es ejercer el amor cuando uno sufre y el amor frente al sufrimiento el amor compasivo pero también algo más difícil que es que el amor contrasta con la idea de un enamoramiento que el enamoramiento no tiene nada malo en sí mismo pero es un enamoramiento superficial en donde en el fondo puede haber una cierta posesividad ¿se entiende lo que quiero decir? entonces haciendo esta aclaración dice el amor tiene discernimiento el amor de que estamos hablando es un amor con discernimiento ¿qué significa esto? que es un amor incondicional pero no desconoce por esto las oscuridades propias o ajenas si las hubiera o las luces propias ajenas y ahí hace referencia a los capítulos 16 y 17 en donde el texto se detiene en algún momento en lo que se llama vieron que hay tres elementos en la India en la concepción de la India se llaman gunas que constituyen toda la materia sea densa o sutil se llama tamas los tres elementos respectivamente rayas y sattva es decir tamas es la materia oscura lo denso lo pasional lo negativo rayas tiene que ver con el movimiento tiene que ver con el impulso con la acción y sattva con lo luminoso y hay seres o personas que están prácticamente tomadas por lo tamásico o por rayasico todos tenemos todo pero digamos en principio hay personas que están muy tomadas o seres por lo tamásico como ama a un ser tamásico bueno justamente lo que está diciendo es que en principio el amor en teoría debiera alcanzar al amor a lo tamásico pero reconociéndolo como tal o sea no dejo de reconocer que es tamásico no lo apruebo disierno no es que digo todo bien se entiende porque lo amo con lo cual esto implica que es muy difícil ustedes dirán ¿cómo hago? bueno yo no escribí la vagabita es una buena excusa ¿no? con esta excusa gano tiempo bueno ahora de todas maneras una cosa que quería citarles es muy interesante que hay todo no un yoga no un yoga hay varios yoga que se entrecruzan en la vagabita pero el practicante habitual de hatha yoga bueno hay muchos textos pero el texto digamos que uno a que uno siempre referencia es por supuesto a Patanjali ¿no? a los yoga sutras etcétera un texto maravilloso también ¿no? y claro enseguida se establecen diferencias pero las diferencias no hacen que a ver las diferencias tienen que ver con que son perspectivas son como se dice en sánskrito darsanas dentro del propio yoga hay como distintas formas de entrarle al yoga ¿no? pero no son contradictorias ¿no? porque fíjense que en Patanjali el que tiene es muy cortito son aforismos ¿no? pero es maravilloso tiene cuatro libros nada más cuatro capítulos en 1.33 dice una mente serena y pacífica es cultivada siendo amigable eso yo diría amoroso pues más diría una palabra hacia personas alegres compasivos hacia aquellos que están sufriendo ¿ven? compasivos o amorosos a quienes están sufriendo estoy poniendo en correlato con lo que dije antes ¿no? complacidos con aquellos que que son virtuosos y desapegados o imperturbables desapegados o imperturbables ahí aparece la palabra upecta acá a que a la que upexa perdón a la que hace pexa perdón a la que hace alusión también Friemann dice con el que hace daño con apunia es el que hace daño o sea permanece imperturbable frente al que hace daño ahora hay un matiz vagabatita dice que no solo que se permanece imperturbable sino que encima lo ama ¿entienden? encima lo ama ¿cómo? no les puedo decir pero es la propuesta de la vagabatita lo que pasa es que uno tiene que pensar que toda la propuesta del yoga y del vagabatita mismo va en conjunto uno lee esos 18 capítulos y no tiene un orden sucesivo está bien Dasgupta decía un filósofo de la India es un gran estudioso que los seis primeros capítulos son más psicológicos los del 7 al 12 son más religiosos usa mal la idea y del 13 al 18 son más metafísicos pero en el fondo la parte está el todo es como si dijéramos que el vagabatita tiene énfasis en cada capítulo pero va volviendo y todo se toca con todo es por eso que es un es un libro sin confusión pero si de alguna manera es como un desafío es como que es como que tiene como se dice en el yoga que el yoga no tiene pasos sino que tiene miembros o sea son miembros de una misma unidad ahora quiero hablar un poquitito ya cortito de Krishna y de Arjuna Krishna ¿quién es Krishna? bueno esencialmente esencialmente así como vemos que tenemos el campo de batalla que está el campo del Dharma del campo de batalla la cosa dharmia también tenemos dos niveles dos o más pero básicamente dos está el Krishna Dios o divinidad es un avatar que ha descendido y está el Krishna que es pariente de Arjuna y es guerrero y es cochero yo tomé tantos taxis y nunca me tocó Krishna o no lo supe ver o no lo supe ver bueno dice Evadita 4.7 cuando sea y donde sea que decline la rectitud o sea el Dharma estoy utilizando la traducción esta cuando sea y donde sea que decline el Dharma han traducido por rectitud me parece fantástica la traducción pero vieron que Dharma no tiene traducción no tiene traducción dice de haber no va y acá está muy bien porque a veces han variado no han puesto el mismo término aunque sea Dharma porque según el contexto vieron el mismo término según el contexto puede tener otras connotaciones bueno en todo caso está muy bien que sea rectitud cuando sea y donde sea que decline la rectitud y se eleve la falta de rectitud que sería Adharma uno es Dharma otro es Adharma entonces yo me manifiesto que ella que ella está hablando yo me manifiesto cuando declina el Dharma entonces claro no se olviden que estamos para la India es el texto que de alguna manera abre el Kali Yuga la época oscura por eso en la India consideran que este texto tiene es de 3102 3102 años antes de Cristo para el cálculo de la India tendría 5000 años el texto el cálculo de los estudiosos occidentales es que es el siglo V o siglo VI antes de Cristo bueno importa uno no puede tomar a mí no creo que sea lo importante lo importante que simbólicamente está hablando de una época de decadencia Kali Yuga es el cuarto Yuga ahora ¿quién es Krishna? bueno Radhakrishnan que es un estudioso de la India lo resume diciendo es el dios más amado de la India al nivel por lo menos al nivel de la India ¿no? humanamente como les dije es eres un tío es tío de de Arjuna y espiritualmente como dije es el avatar de Vishnu y todo avatar 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 da por la película todo el mundo lo sabe significa descenso ¿no? o sea es alguien que descendió y se sacrifica por eso ¿no? porque tiene que debe ser bastante un bajón va a ser humano ¿no? es divino ni quiero imaginarlo pero y Vishnu es una forma en la India siempre Vishnu es una forma de lo absoluto es una forma de Brahma o sea que ese absoluto incondicionado toma forma toma forma de Vishnu de Shiva de Brahma y Vishnu luego se encarna en este caso en Krishna ahora ¿quién es Arjuna? Arjuna como dije se llama el príncipe blanco por lo que acabo de decir de Arjuna de plata ¿no? también digamos Pandava tiene esa connotación es el más noble de los nobles es hijo en realidad su padre a Pandu pero en realidad su padrastro porque digamos tuvo su madre Skunti y como por una cosa que ocurrió digamos Pandu si tenía una unión sexual iba a morir entonces Kunti por su condición espiritual pudo unirse al dios Indra y le dio un hijo a Pandu por mediación de Indra ese dios ese hijo perdón o sea que Arjuna en realidad es típicamente un héroe es hijo de una humana y de un dios Indra pero le dice el propio Krishna Krishna le dice algo más sobre su identidad el hermoso señor el hermoso señor es Krishna dijo muchos de mis nacimientos y tus nacimientos han pasado o sea como diciendo vos viviste muchas veces los conozco todos pero tú no oh quien incendia a los enemigos o sea como diciendo a ver vos sos este y que vos crees que sos pero en el fondo no sabes cuál es tu identidad profunda y bueno una cosa interesante una cosa que tiene mucho que ver con esta propuesta de por qué el babadita nos habla es que empieza cuando uno lee el primer capítulo si uno omite muchos nombres que aparecen que por ahí si uno no está al tanto se confunde pero esencialmente por ejemplo de los versos 28 al 32 uno se da cuenta que comienza con un gran desaliento Ayuda está desalentado porque él está evidentemente tiene la obligación por un lado por otra parte es un chatria o un chatria o sea pertenece al varna varna es el término más correcto el color lo que llamaríamos casta pero no exactamente casta de los guerreros y le correspondería entrar en batalla pero él piensa que es injusto o sería adhármico matar a sus primos o que bueno matar no es dhármico matar y sin embargo tampoco es dhármico dejar que la injusticia siga perdurando en esa en esa ciudad que es Astinapura es bueno todos los dilemas morales siempre tienen eso que los dos caminos son igualmente malos pero por eso se refrena está desalentado y eso refleja tiene mucho que ver con lo que nos pasa en nuestras vidas muchas veces no porque vayamos a librar Antinapura pero nos pasan cosas parecidas dice el texto desalentado y lleno de profunda compasión él dijo esto Krishna al ver esto a mi propia gente acercándose deseosa de batallar mis miembros se hunden mi boca se seca mi cuerpo tiembla y tengo los pelos de punta Gandiva Gandiva es el arco de él pues tiene nombre se cae de mi mano y mi piel arde por completo no soy capaz de permanecer estable y mi mente divaga y veo auguros desfavorables o Kishava Kishava significa es uno de los epítetos de Krishna de cabellos abundantes contrario a mi por supuesto y no veo ningún bien en matar a mi propia gente en la guerra yo no deseo la victoria Krishna ni el reino ni placeres que es un reino para nosotros o bovinda pastor de vacas que significa eso bovinda o los placeres o incluso la vida o sea que sentido tiene apoyarse en una ciudad que sentido tienen los placeres si voy a matar que sentido tiene solazarse por una victoria si uno va a matar entonces por supuesto menciona allí todo todo lo que es lo más destructor que tiene la guerra y por lo que motiva la guerra que es la avaricia la codicia las guerras tienen mucho a ver con la codicia por supuesto con la avaricia por eso deja su arco y dice con el corazón abrumado por la pena y esto se reitera esta idea esta abrumado bueno por eso a Gandhi le interesó mucho porque fíjense como Gandhi un pacifista toma un texto como digamos guía o una de sus guías para toda su gesta que trata justamente de entrar en batalla pero Gandhi decía que era promotor de la no violencia en Sankito se dice ahimsa ah es un privativo ahimsa tiene que ver con la idea de de asesinar no asesinar no violencia bueno esa idea de la no violencia él dice por supuesto que la defendió muchísimo ¿no? esa idea de no violencia pero mucho peor que ser violento dice ser cobarde mucho peor que ser violento propio Gandhi dice eso es ser cobarde o sea que no es por no es por cobardía que uno tiene que dice no bueno mejor no actúo no no es eso es justamente tendría que actuar y me llevaría a actuar con todas mis fuerzas pero no actúo si fuera el caso no es el caso no es el Dharma de Arjuna ¿no? ¿se entiende lo que quiero decir? si no hay que actuar no es que uno no actúa porque no conviene sino porque no no es dhármico lo que pasa es que la gran enseñanza ya le dijo Julia resumida ¿no? es que se trata precisamente en este caso del yoga de la acción es decir de actuar sin apegarse a los frutos cosa que ya sé que es dificilísimo pero bueno es lo que propone el texto y es interesante porque está totalmente enlazado este yoga de la acción con la devoción y con la el conocimiento no es que van separados ¿se entiende? de alguna manera es decir uno obviamente lo ve separado el yoga de la acción por un lado sin duda el Bhagavad Gita parece que pone como como que hace prevalecer yo creo ¿no? hay mil comentarios la acción y la devoción que dan un poco esta idea de servicio ¿no? como que tiene más esta idea como que el gran aporte de la Bhagavad Gita es insistir en la importancia de que uno está haciendo yoga o pueda hacer yoga en la vida con el otro arriesgándose o haciendo lo que tiene que hacer o no haciendo lo que no tiene que hacer ¿sí? y que el elemento devocional apunta al elemento del amor que va es inseparable porque esa acción debe ser amorosa o sea por eso que aparece como otro yoga pero en cierta manera ¿cómo es posible este acto de entrega si no va acompañado de de una acción de una actitud amorosa? casi por último comentario que quería hacerles es que ya les dije que este texto forma parte del Mahabharata de esta enorme epopeya en el Mahabharata leemos lo siguiente en dice no hay otra historia en el Mahabharata al presente en el mundo que no dependa de esta historia como el cuerpo del paso que da como diciendo todas las historias dice el Mahabharata dependen del Mahabharata es como si Mahabharata se presenta como simbólicamente como un libro en donde todas las historias humanas están ahí porque lo que tiene es que hay un hilo que va llevando al Bhagavad Gita que es complejísimo porque son estas dos familias pero en el medio hay muchas otras historias muchísimas entonces en el fondo ya todo el Mahabharata da cuenta de cómo el Dharma se teje en cada ser humano y cómo constituye la trama de la sociedad y cómo en cierta manera esto produce problemas lo que pasa es que el Bhagavad Gita es como si fuera a leer la profundidad del Mahabharata y nos dice nos lee de adentro el elemento dhármico o los juegos dhármicos que ya están en todo el Mahabharata ¿se entiende? es como que el Mahabharata se maneja en un plano simbólico mitológico profundísimo pero el Bhagavad Gita nos da la clave o muchas claves espirituales de alguna manera se trata para decirlo más técnicamente como el Dharma de cada uno se llama en sánscrito Sva Dharma Sva que es el propio como el Sva Dharma se articula con el Sanatana Dharma es decir el Dharma digamos que podríamos llamar universal y allí volviendo a esta idea de que cada uno tiene que cumplir su propio Dharma lo explica muy claramente el Bhagavad Gita cuando dice en el capítulo 3 en el sloka 35 dice es mejor realizar el deber propio imperfectamente que adquirir maestría en el deber ajeno o sea en vez de deber pongan Dharma y se puede leer es mejor realizar el Dharma propio imperfectamente que adquirir maestría en el Dharma ajeno y agrega es mejor morir realizando el Dharma o deber propio Sva Dharma que realizar el Dharma de otro porque eso produce peligro ¿se entiende? es como que tengo que tocar mi instrumento no puedo tocar otro aunque no aunque sí imperfectamente acá quisiera casi redondear esta mi exposición retomando lo último que mencionó del Bhagavad Gita o de la Bhagavad Gita Julia ese pasaje extraordinario que está en el capítulo 11 en el capítulo 11 Arjuna efectivamente le pide por favor a Krishna que se manifieste le pide una teofanía o sea que ya se manifestó porque estuvo hablando con él todo el tiempo pero es como si en el fondo no estaba el aspecto divino en plenitud en el fondo le está pidiendo una iluminación le está pidiendo eso una iluminación Krishna un poquito le advierte ojo con lo que pedís digamos porque le dice un momento guarda con lo que viene bueno y ahí justamente aparece algo que está al final del prólogo perdón el estudio preliminar de Freeman y Taylor porque lo citan allí como la aparición de Krishna en su maravillosa que dice si miles de sores se elevaran al mismo tiempo en el cielo así sería el resplandor de este gran ser eso es la traducción de Freeman Taylor en la pie pero esa como diciendo es más expandeciente que mil sores ¿se entiende? o sea primero aparece así pero ¿qué ocurre? el Pandava o sea Arjuna ve como dijo Julia a todo el universo el campo de Krishna empieza a ver a todos los dioses empieza a ver o sea empieza luego de ver esos soles y esa resplandor termina viendo también la muerte ¿por qué? ¿qué pasa? la divinidad misma es la que gira la que guía o de alguna manera domina los nacimientos y las muertes yo pienso en este ejercicio imaginemos es un imposible pero si en un segundo pudiéramos ver un año o de a poco vamos o diez años o cien años o mil años veríamos vidas y muertes todo ¿se entiende? veríamos como todo se apelmaza bueno es lo que empieza a ver el propio Arjuna y por eso en cierta manera queda espeluznado dice al ver tus numerosas bocas llenas de colmillos como los fuegos del tiempo pierdo mi orientación y no puedo encontrar refugio o consuelo sé compasivo señores de los dioses refugio del universal y después pasa lo que dijo Julia después empieza a comprender pero fue una gran experiencia experimentó que de alguna manera a ver la divinidad es amorosa de por sí pero contiene todas las potenciales de la vida y en cierta manera para poder acceder a esa unidad más allá de lo pensable es menester recrear en uno esos aspectos luminosos y oscuros lamentablemente se han visto la película de Oppenheimer lamentablemente porque es tremenda la asociación se han visto la película Oppenheimer habrán visto que Oppenheimer leyó estos versos cuando tiró hizo la prueba de la bomba nuclear más resplandeciente que mil soles lo leyó en sánscrito porque sabía sánscrito bueno digo no es muy una graciosa analogía pero también es para pensarlo que a veces en nuestras manos Jung decía él cita esto mismo de Oppenheimer y dice lo que pasa que nuestras míseras manos muchas veces sin versarlo caen fuerzas divinas y por lo tanto tenemos que honrarlas así le dice con esto termino Krishna soy el tiempo la poderosa y madura destrucción del universo manifestándose para eliminar los mundos por completo incluso sin ti los guerreros dispuestos en formaciones opositoras dejarán de existir o sea tenés que entrar en batalla si es lo que te corresponde porque vos no matás a nadie si lo haces sin apegarte a tus frutos entonces le dice por último en el capítulo 6 16 11 perdón 33 dice sé simplemente un instrumento o arquero ambidiestro muchas gracias bueno Sara Julia introdujo suficientemente toda la tradición de práctica que viene de los autores de Freeman y Taylor y Bernardo nos estuvo comentando con riqueza lo que la Bhagavad Gita representa como un tesoro simbólico de la humanidad es muy significativa la reformulación ¿no? de una comprensión de mensajes de la Bhagavad Gita en los términos en que los plantea Freeman y Taylor al principio de su introducción comienza con una pregunta que es la que deberíamos hacernos todos que es ¿qué significa ser un ser humano en el siglo XXI? entonces dice vivimos en una época muy curiosa donde hay mucha conectividad entre comillas no sabemos a qué se refiere pero cada vez hay más aislamiento cada vez hay más aislamiento y a la vez hay un anhelo muy grande un anhelo muy grande como cuando hay una falta muy grande también se despierta un deseo muy grande que Freeman dice bueno Freeman y Taylor ¿no? dicen bueno en realidad toda época toda época tuvo crisis pero creemos sentimos y por otra parte no lo dejo librado de la creencia sino creo que si tomamos una conciencia amplia como la verdad Gita nos propone de que existe un orden divino del mundo o como cada uno quiera llamarlo no es aleatorio casual que vivamos en esta época es decir de alguna manera cada uno es simple pero hay un sentido en eso vive en la época en que le toca vivir su dharma ¿no? entonces lo que Freeman y Taylor proponen es justamente cómo cómo aplicar esta sabiduría de la tradición de la Bhagavad Gita en términos contemporáneos y allí él habla muy bueno cito sus palabras porque son son precisas ¿no? es decir que tenemos que llegar a una liberación de nuestra autofascinación y sufrimiento nuestra autofascinación y sufrimiento como costumamos decir también en formación vocación humana sacrificar ¿qué? nuestro sufrimiento neurótico esa mecanicidad para acceder a una sensibilidad como comentó Bernardo como comentó Julia ¿no? que es la de ver a veces más de lo que podemos ver y es llegar a ver no sólo el aspecto de lo fascinante como se dice ¿no? de lo divino sino el aspecto de lo tremendo entonces Freeman da pautas en el sentido que la práctica de yoga es llegar a ver nuestra historia personal que es insufriblemente aburrida para los demás y que sea insufriblemente aburrida para nosotros mismos es decir llegar a verla tanto que nos canse nuestra historia personal entonces atravesar eso y penetrarlo es lo que se estuvo comentando como el sva dharma ¿no? el dharma de cada uno me suscita necesariamente una reflexión me surge como hubo distintas épocas de transmisión del conocimiento en la relación que ahora incluso es difícil hablar en estos mismos términos de oriente occidente me gusta recordar estando mi amigo Bernardo al lado con el que compartimos tantas lecturas de esa época que como la bagadita fue primero traducida al latín en la época del romanticismo alemán en la época de Schlegel y era un momento extraordinario en ese momento estaba viendo Schellim Napoleón por la parte se reunía con Goethe no eran los muñecos que vemos ahora es decir reunión de altura extraordinaria es un momento de cultura impresionante es decir en ese momento comenzó algo después en otro momento que fue más o menos hace 100 años estamos en 1923 en 1923 el gran tradicionalista René Guénon escribe muchos textos en la década primera década del siglo XX y habla justamente de la unidad trascendente de las religiones de la tradición primordial la tradición primordial y también hace una introducción general al estudio de las doctrinas hindúes y habla de el hombre y su devenir según el Vedanta dice algo peculiar creo que es para reflexionar hace un siglo lo dice no es posible una realización del individuo espiritualmente hablando sin pertenecer a una cadena tradicional auténtica dado que la religión perdón es formulación de René Guénon la religión se ha fosilizado se ha fosilizado y se ha secado se lo dice hace 100 años en ese momento es para hacer una analogía que comento todo esto por la potencia de los personajes que estaban en ese momento un gran tradicionalista Shirus Ébola tiene una polémica con él y dice no en realidad lo que dice René Guénon no es tan fácil porque no es que a la vuelta de la esquina tenemos una tradición hinduista una tradición budista así a nuestro alcance que entiende así lo que dicen que es para revitalizar la espiritualidad y el interior y después quizás revitalizar la religión también en eso está si lo corremos 100 años en el momento actual no estamos en la misma situación que la que Pinta Guénon en el momento actual no a la vuelta de la esquina pero tomándose un poco de trabajo hay auténticas tradiciones espirituales que están en occidente hay auténticos maestros como Freeman que se preocupa justamente por mantener viva una tradición en la práctica y en toda práctica se retroalimenta en el estudio de las fuentes tradicionales y Freeman lo que dice es absolutamente auténtico es decir tanto en el yoga como en tradiciones del budismo del budismo zen el budismo tibetano del sufismo la tradición desde que comienzan llamada así mística de Islam aquí en la Argentina está la tarifa el shirraji está la tarifa el shan es decir estamos en situaciones distintas de hace un siglo es decir la revitalización del esoterismo occidental y de la espiritualidad que ha producido que algo está bien y lo que es la formación vocación humana en la que estamos no digo para ser porque Freeman habla de una espiritualidad operativa se comprende y habla de el vagabatí está haciendo bueno es algo para llevar a la acción actualmente estamos con más posibilidad de llevar una espiritualidad a la acción es asequible y no solo es asequible sino que hay cierta urgencia la palabra urgencia no hay que confundirla con apuro sino es como incoherente estoy apurado para estar sereno no es un apuro sino una urgencia que es de un llamado interior entonces creemos que en este momento actual en el que estamos viviendo es cada vez más necesario eso también es cierto que existe como todo en oferta y demanda muchos métodos bueno se puede decir así como para practicar algo y sentirse bien y seguir siendo el mismo pusilánime es parte de la pseudo espiritualidad pero que hay una autenticidad en la posibilidad del acceso a las tradiciones eso es lo que quise simplemente hacer con esta comparación de épocas desde allí el texto de Freeman y Taylor se abre mucho bueno precisamente lo que estuvo comentando tanto Julia como Bernardo es decir que el principio del texto voy a necesariamente reiterar cosas que se dijeron porque son núcleos y los núcleos habla de darmayestre y kuruyestre es decir en el campo del dharma en el sentido potente que comentó Bernardo en el campo de los kurúes se produce el campo de los kurúes sería como el campo de la vida el campo del mundo uno tiene que vivir en el mundo como se dice estar en el mundo pero no ser del mundo estar en el mundo es bueno vivir en la sociedad no estamos al lado pero la verdad es recordarse de sí mismo recordar de sí mismo y actuar desde ahí actuar desde ahí es decir que es un llamado a la acción por distintas vías para lo cual es necesario un método ahí está la cuestión es decir el descenso en las circunstancias increíbles en las que se presenta es que alzuna siente un desgarro en su corazón un desgarro muy potente de enfrentarse a su familia pero en ese momento que ese es el momento esencial no es que responde él por dice bueno hago tal cosa hago lo que quiero hago lo que me pasa no él tiene una pregunta grande es decir llama a algo superior llama a algo más alto entonces Krishna que se le manifiesta es tanto bueno un familiar como un avatar a una manifestación de Dios como también una parte superior de la conciencia del mismo ayuna una parte que es la parte mecánica que duda que titubea y una parte que es un mensaje que Freeman insiste que es muy poderoso es decir que este conocimiento está en la Bhagat Gita no es un conocimiento secreto que hay que custodiar o cosas así es lo que hace que todo ser humano pueda ser un ser humano y se trata de un recordatorio que como nos gusta decir es algo que está escrito en el fondo de todo corazón eso es lo que también me explico Bernardo el hecho de el Svadharma que es seguir el sentido propio difícil de traducir ¿no? el deber propio destino propio el llamado de la vocación humana lo llamamos aquí en la formación vocación humana y y no ser tibio en eso porque uno tiene cierta cantidad de tiempo en este mundo es tener justamente una decisión es decir aquí es importante la palabra decisión está bien que actualmente se habla de muchos de los buscadores nos gusta mucho la expresión que dice para los que quieran encontrar en lugar de buscar lo que significa no la encontré ya me quedé tranquilo sino encontrar un camino para seguir buscando dentro del camino pero de un camino que estoy comprometido porque lo que Julia también que para el yoga es necesario un fuego la la buena nueva del Bhagavad Gita que Freeman reformula es que para esto es posible eso es lo que me estoy diciendo es posible deseable y el mundo nos lo reclama la liberación paulatina y nuestros condicionamientos pero para eso hay un método ahí está la cuestión hay un método no es el hago lo que quiere y así también siguiendo con esta idea del campo es importante recordar que en el capítulo 13 la segunda loca dice el cuerpo es el campo utilizando la misma palabra yestre ¿de acuerdo? la dharma yestre el campo del dharma kur yestre es el campo de los kurudos que es el campo de la acción en la vida social digámoslo así así que hay un sentido que es que no vivimos aislados y al no vivir aislados todo lo que es vemos conflicto en lo exterior y claro que vemos conflicto en lo exterior la valentía está en interiorizar el conflicto interiorizar el conflicto y no echárselo a otro y para eso hay un método y el método pasa aquí se habla de tres caminos del yoga del karma yoga del gani yoga del facti yoga después le ponemos un poquito más del amor y sabemos mucho demasiado dice el cuerpo es el campo y Krishna le dice al yuna y yo soy el conocedor del campo yo soy el conocedor del campo es decir está diciendo lo digo en mis términos es como una manera por la cual no comprendo en mis términos como si nos dijera está la atención que desgastamos habitualmente en muchas estupideces destrozando una energía psíquica valiosísima y la fuente de la atención es la conciencia la fuente de la conciencia es digámoslo así el espíritu la fuente del espíritu es un principio divino vieron que Krishna es una batalla de Krishna y a la vez es Brahma como principio universal principio absoluto se habla de que esto también me da de vuelta a la asociación en la en el texto que es tremendo que es la esencia de la libertad humana de Sheldin hoy en día cuando se dicen cosas muy burdas acerca de la libertad Sheldin dice no hablemos de libertad en el sentido de la voluntad pequeña de uno hablemos de la libertad odontológica de la libertad de lo que es el ser humano y esa libertad es obedecer a lo incondicionado obedecer a lo absoluto porque solo es libre el que obedece a lo libre y ahí viene la idea justamente que comentó tanto Julia como Bernardo que es el servir el servir es decir la libertad paga las asociaciones por donde el profesor pero son de la los tesoros simbólicos de la humanidad Seneca en de Vita Beata dice la libertad es obedecer a Dios acá la idea de servir servir a algo algo más alto esa es la verdadera libertad y está conmovedoramente para mi sensibilidad en momentos en que es en el texto en el capítulo 12 24 le dice Krishna Arjuna al estar cubierto por el velo los seres no me perciben pero yo estoy en todos los seres estoy en todos los seres pero los seres las criaturas los seres vivientes no están en mí ¿qué significa que no están en mí? no no son autoconscientes de mi presencia en ellos ¿sí? la idea de que este principio tomando quizás la parte que se clasifica como teológica en esta división que dice Bonardo que este principio divino está más cerca de nosotros que nosotros mismos ¿sí? y que es en donde está nuestra potencia nuestra autenticidad y en el contacto con ellos está en la posibilidad de cumplir el Svadharma ¿sí? que es el deber propio eso hay mucho mucho que Freeman transmite de una manera que es como muy asequible al en el estilo en el buen estilo norteamericano que es muy ajude de ser pragmático pragmático en el sentido de la espiritualidad en la vida cotidiana ¿sí? es decir porque ese es el el campo de los curues ¿sí? llevar eso a la realidad de nuestra vida porque la vida cotidiana es la única vida que tenemos la cotidiana después tendremos otra vida pero es nuestra vida entonces como parte final lo que dice el texto y es muy bueno muy preciso página 111 de la introducción de Freeman Taylor dice bueno todo lleva a facti todo lleva a facti facti es el amor ¿no? es la devoción pero tengamos cuidado también con que con que decimos de amar ¿sí? es decir previniendo ¿no? que hay tanta hipocresía cuando hablamos de tanta hipocresía de vuelta haríamos más no nos reunimos acá para criticar a la gente ¿no? sino para observarnos a nosotros mismos hay una hipocresía ontológica que es que no somos capaces de vernos por completo no somos capaces de vernos por completo y eso puede irse corriendo los velos en el sentido de que facti es el amor pero el amor no es autocompasión y ver a los demás desde un autocentramiento ni es sentimentalismo sino que la propuesta de la babagat vita como comentó Juan Manuel Bernardo también Julia es una propuesta de acción hay algo de fuertemente de un guerrero espiritual un guerrero espiritual que llevado a una a una conversación profunda consigo mismo bueno elige la vía del amor y de la acción y con el deseo de que esto sea realmente no solo una reunión de llamémoslo así de literatura en el sentido vano de la palabra no de la literatura potente sino de conocimiento y terminamos con el deseo de que sea esta realmente la enseñanza que como propone Freeman podemos llevar a la práctica quería también para terminar perdón invitarlos para el próximo la próxima presentación del libro de Bernardo Nante que es La sombra de la rosa y la rasgadura del velo que es un texto sobre Borges ¿sí? que habla también bueno de los veos como algo se habla en la grabanita y también invitarlos al viernes que viene dentro de las actividades que realizamos desde Vocación Humana para una charla abierta que es sobre Islam que es el Islam como forma de vida esto es parte de todo lo que realizamos aquí en Vocación Humana y estamos muy agradecidos con su presencia muchas gracias aplausos 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 gracias